Hola gente de Youtube, hoy estamos en un nuevo video para el canal y voy a hacer un poco las escaleras infinitas de Mario 64 pero lo que pasa es que no es el Mario 64, es el Mario Odyssey y lo voy a hacer, esas escaleras infinitas, pero me va a ser un poquito complicado eso lo que pasa es que no estoy sin ropa porque esto está en el pantalón corto y lo voy a hacer Espera, ahí está Me salió mucho, que no salió en la cámara Como ven, me salió mucho Así miro No vais a ser Uif, casi Por un pelo, por un pelo Me salió, me salió, me salió También voy a dejar el jet ahí abajo donde quise las escuelas infinitas Me salió, me salió Me salió, me salió Me salió Perdón que te siga porque está mi papá ahí para que agarre el celular cuando está viendo en Whatsapp No, lo voy a intentar de ver A ver, ahí está ¡Uy no! Casi Me salió, me salió la tercera, me salió la tercera No lo vio, te pegué ¡No! No lo vio, tú te pegué 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 De nuevo Pero si se preguntan donde está el video de Super Mario 64 en Jax Porque acá dejé el link en la descripción en este juego para la versión 5 Porque la versión 5 son energías ¡Uff! ¡Másil! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Ya lo he escuchado No ¿Vale? ¡No! ¡Ya! ¡Ya! Por favor no me falle a su año! ¡Ya! 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 Porque en este juego siempre hay un juego de representación Porque no se olvidó solo bien el n de Danuch ¡Ya! 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 a mí no me salió de eso no, 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 no no, no, no no, no la vi aquí está viendo la pantalla ahí en el celular no oh, me salió no, lo sabía no, no te calles marito se me está grabando un poquito porque se me enraza mucho ¿qué pasa? no me caí ooo, gracias no 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 casi me toca la planta es que se me rasca todo no 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 espera no 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 ¡Kidrón! ¡Oye! ¡Eh! ¡Qué rosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero si me caiga! ¡No! ¡No! ¡Ah, pensé que es el me quemon fue! Creo que lo logré ¡No! ¡Casi! ¡La toco! ¡Casi! ¡Ahora, la grabé! ¡Uuuh! ¡Casi me tiro! ¡Vamos! ¡Complete! Como ven que no es una estrella, es solo una alergilona. Pero lo que pasa es que si lo arro, mira, ¿qué pasa? No pasa nada cuando completamos el juego. Voy a dejar el chat ahí. Espero que se hagan gustado, darle like y suscribirse y nos vemos en un nuevo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.